Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece, el susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo. A veces se ha dicho que Extremadura era una tierra de nadie. Grandes espacios, campos deshabitados, un carácter de frontera y ese cambiar una y otra vez de manos y dueños. Quizás su carácter geográficamente lejano y extremo han hecho de ella un territorio que era obligado conquistar, reconquistar, reconquistar y dominar. Un territorio que había que hacer habitable, aunque fuera ocupándolo por la fuerza. En cualquier caso, es bello pensar en Extremadura como una tierra de nadie, un lugar de paso, camino de muchos sitios, un lugar abierto a todas las culturas y hospitalario con todos los pueblos que por aquí fueron pasando. ¡Gracias! 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 Fue este también un territorio para el olvido. Para los retiros personales o para las escapadas de los sueños, siempre fueron buen refugio estas tierras del sur, tan cercanas y tan influidas por Andalucía y Portugal. Tierras de serranías y dehesas que soportaron luchas, expulsiones y dominios. Tierras de exilios, de gente que huía, porque los hombres siempre tienen algo en la vida de lo que huir. Tierras de espada y tierras de oración, si es que la espada y la fe no iban juntas en la filosofía de los caballeros de las órdenes militares. ¡Gracias! ¡Gracias! En Higuera de Vargas hay ruinas que explican las transiciones que por aquí se viven. Y si en la Iglesia de la Concepción todo apunta hacia formas portuguesas, pronto nos encontramos con esa forma popular de encalar o blanquear y un aire andaluz que se respira y se siente. Andalucía no es solo presencia, es también esencia, porque pueblos como este tienen con ella una relación unívoca y congénita. ¡Gracias! 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 Zainos, por su parte, lanza también su mirada a Portugal, que la acosó y la arrasó. Pero su huella está presente aquí y allá. Es algo que fluye en su arquitectura tradicional, que se asienta bajo las chimeneas cubiertas con molduras y motivos esgrafiados. Aunque lo relevante de Zainos es mostrarse en todo su esplendor etnográfico. Carboneras, cercados de piedra, chozos y antiguos molinos, nos hablan de la vida que el hombre llevó por aquí, de su quehacer en estas dehesas, en las que se ocupaban familias enteras. Había porqueros y ovejeros, y carboneros, y siempre un trabajo que no reparaba en su dureza. Y siempre un trabajo que no reparaba en su dureza. En el planning de hacerlo, ya estamos a un paso de Jerez. y pueblos como Valle de Matamoros y Valle de Santana siguen recordando cómo las gentes vinieron hasta aquí para aprovechar lo mucho que la sierra les ofrecía, el pastoreo, la ganadería, la siembra y la recolección. Acerca de Valle de Santana se decía, esta aldea se compone de 23 barrios, tan distantes unos de otros que ni es lugar ni es villa y es más grande que Sevilla. Una manera popular de explicar cómo la población inicial se repartía en barrios distantes y separados por olivares, huertos e incluso monte. Sí, todos estos montes, estos campos, estas dehesas, fueron repoblados dificultosamente en la reconquista y además como una forma de ocupación. Estas tierras extremas y fronterizas llevaban mucho tiempo militarizadas, los ejércitos árabe y cristiano habían combatido en ellas con dureza. La inseguridad formaba parte de la vida diaria. Había incursiones de tropas y forajidos de uno y otro bando. No era posible la agricultura, había un déficit productivo. Solo la ganadería se adaptaba a la frontera. No es raro, pues, que en estos espacios deshabitados, inestables y empobrecidos, surgieran las órdenes militares a falta de un ejército organizado. Y hablar de órdenes militares es hablar de Jerez de los Caballeros. Cabeza del poderoso Bailiato de los Templarios, cabeza de la orden santiaguista, será bajo su poder cuando llegue a ser una de las ciudades más bellas de la baja Extremadura. Como si se tratase de una ciudad mítica o una ciudad romana, Jerez se asienta sobre dos colinas, en una se levanta el castillo y la iglesia de la Encarnación, en la otra, la de San Bartolomé, en medio, el casco antiguo, amurallado. ¡Gracias! 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 Hay aquí una monumentalidad barroca que se dibuja entre un urbanismo de calles zigzagueantes, de cuestas, de placitas recoletas. La monumentalidad tiene que ver con su indudable carácter militar, la sencillez, cuando aparece tras el adorno, con ser ciudad de conventos numerosos. Hay en Jerez una arquitectura religiosa, que es reflejo de un tiempo, cuando la iglesia imponía un modo de civilización frente a los infieles. ¡Gracias! 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 Y ahí siguen, erguidas al cielo, las torres barrocas de sus múltiples iglesias, entre un viento del sur que conserva el aliento árabe. Música Pero hay también, también una arquitectura civil de fachadas timbradas y blasones, que indica en qué manos estaba el poder. Jerez fue también, como toda Extremadura, una tierra de sueños, del sueño americano. Aquí nació Vasco Núñez de Balboa, gobernador de Coiba y Panamá, adelantado de la Mar del Sur y descubridor del Pacífico. Las intrigas, los bulos infundiosos y las envidias enquistadas le hicieron morir descabezado en la plaza panameña de Acla, cerca del actual Puerto Bello, que habían sido dominios del cacique Careta, cuya hija acabó por ser la compañera del jerezano. Pero existen serias razones para reivindicar su nombre ante los ojos indiferentes de la historia. América no fue un continente, el mismo Colón murió ignorándolo, hasta que Balboa, cruzando el Istmo de Panamá y alumbrando la Mar del Sur, dio la verdadera dimensión de lo que fuera el descubrimiento. Y Balboa fue, aunque de una forma virtual, como se diría hoy, el conquistador del Perú, su soñado Davaibe, del que tantas veces le oiría hablar su subordinado Francisco Pizarro. ¡Gracias! 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 Dicho queda que esta fue una tierra guerrera, pero también un lugar donde el hombre luchó con la inmensidad de sus sueños. Y quien nombre a los sueños en Fregenal, está nombrando a Benito Arias Montano, el renacentista, el humanista. Un hombre de campo que hablaba en latín y en griego, que leía los clásicos, que se encerraba en la soledad de una cueva camino de Aracena y que a la vez participaba en el concilio de Trento y era capellán y confesor de Felipe II. Una personalidad compleja y rijosa que tiene que huir a esa cueva en el año 1578 para poner tierra por medio con la ciudad y los jesuitas tras algunas peripecias licenciosas. Se habla de un origen remoto, como no podía ser menos, y aseguran que cuando los cristianos tomaron Fregenal, se encontraron gente de la Morisca y gente hebraica. Y es que este ha sido siempre un sitio de encrucijada. Encrucijada de la historia y encrucijada de la geografía. Es el último reducto y el paso final antes de descubrir las tierras andaluzas. Si durante las guerras con Portugal sufrió graves daños, cuando la guerra de la independencia, muchas de sus casas fueron pasto de los franceses. Pese a tantos contratiempos, nadie se atreve a negar su belleza y muy pocos a desafiar su misterio. La belleza de Fregenal es barroca, como la de toda la comarca, un estilo que conforma una forma de ser, una forma de sentir. En Fregenal, como en Jerez de los Caballeros, se pueden contar las iglesias, los conventos, los hospitales, obras de otro tiempo que dan fe de su importancia. Pero también, casas señoriales, masiones con patios y zaguanes húmedos y umbríos. Algo característico son sus fuentes, siempre puestas de camino a algún sitio, siempre bellas y generosas, para dar un momento de descanso, acompañar un cuñado de sueños y, si es posible, hacer disfrutar un momento de paz. ¡Suscríbete al canal! A Higuera la Real, también en el reino del Pata Negra, le dan fama a los buenos jamones ibéricos. El lugar fue ya en tiempos de los Tartesos, vía de comunicación hacia la costa atlántica unubense. Mientras la obra del Divino Morales engalana la iglesia de Santa Catalina, sus colores se funden en medio de las casas y calles recogidas. Ah, y en la ermita de Nuestra Señora de Loreto, está la Mamarracha, un enigmático león alado que sujeta con sus garras a un personaje misterioso. No podríamos dejar estas tierras sin dedicar otro recuerdo al jerezano Hernando de Soto, al que también se hace nacido en Barca Rota. Fue adelantado, gobernador de Cuba y marqués de la Florida. Con un territorio a conquistar de más de 200 leguas de extensión, partió de La Habana, el 18 de mayo de 1539, rumbo a la Florida y arribó a la Bahía del Espíritu Santo el 25 del mismo mes y año. La expedición de Soto, una de las más pertrechadas y mejor organizadas de las que partieron para América, había de ser, por espacio de tres años, una marcha desesperada tras áureos e imaginarios fantasmas, a través de países desconocidos, sin objeto fijo, en lucha incesante con tribus invariablemente hostiles, sin conseguir las soñadas inexistentes riquezas, errante por las llanuras del sur de los Estados Unidos. Empresa inútil en sus objetivos, que puso de relieve el heroísmo, la audacia, la incansable e inflexible tenacidad de Soto y sus hombres, su sufrimiento y resistencia ante el hambre, la miseria, la pelea continua, los obstáculos del suelo y el clima, factores todos que la colocan entre las más desgraciadas, pero también la más sorprendente, en cuanto a valor y energía, de la época de los descubrimientos. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes, y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña, la belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos, la trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!